Son puertas telescópicas, Dani. La gente dice correderas. No, telescópicas. Yo soy chiquitito, pero estamos hablando de una tele de 98 pulgadas. O sea, me veo yo aquí el mundial como... ¿Cuántos centímetros dejabas en el foseado de arriba de la luz? Me lo consultan mucho. Son 8 centímetros por 8 centímetros de altura y donde albergas el led, 5 centímetros. Si tiro de esta palanquita sale un filtro que además hace forma circular y se mete y saca. Se cambia fenomenal. Hola, familia. Yo soy Benil Colino de Cocinas CJR y acabas de ver ahora mismo los mejores momentos de la parte 1 de este programa, de la gran reforma de mi amigo John Te lo Busca. Programón, ¿eh? Programón. Y ahora le vamos a meter mano a la segunda parte. Que también tiene su chicha, ¿eh? Hay los dormitorios que tanto nos gustan, baños dentro de los dormitorios, vestidores, etcétera. Papeles pintados, una habitación infantil. ¡Cómo mola! Esa habitación... Si alguna vez habéis visto alguna habitación de John Te lo Busca, vas a reconocerla rápidamente. Si no lo has visto o si no lo conoces, te animo a que vayas a su cuenta de Instagram, arroba John Te lo Busca, porque además de enseñarte los trabajos terminados tan bonitos como hoy. Lo que me encanta de esta cuenta tuya es que es el día a día. Yo esto lo he visto, todos los que te seguimos, esto lo hemos visto destrozado completamente. Nos gusta el barro, estar ahí todos los días en obra. Pues hoy tenemos un programa fantástico donde vamos a ver, como nos decía nuestro amigo John, dos habitaciones. La habitación infantil, la habitación de invitados y entraremos en la habitación matrimonial que es una pedazo de habitación y vamos a disfrutar viendo muchas ideas. Así que ni os mováis porque empezamos. Algo que nos va a perseguir durante todo este programa y que ya vimos también en la parte 1 son las columnas de hormigón. Y ya explicamos en la parte 1 cómo se mejoran, cómo se limpian y cómo se tienen así de bonitas. Pero esto condiciona, ¿verdad? A la hora de hacer la división. Claro, condiciona. Si te das cuenta, hemos seguido con un papel que es el que hemos visto también que va hasta final del salón y el mismo papel que nos traemos por todo el pasillo. Otra manera más de poder incorporar las zonas y que vayas dejando una y cogiendo otra, pero nos parezca muy similar, ¿verdad? Y la carpintería, la carpintería que me tiene loco. Uf, me encanta este tipo de... Son jambas, ¿no? Igualmente se le llama esta jamba, esta tapeta. Son jambas. Tan cuadrada y un detallazo que me mola, de todas tus reformas muchísimo, son las puertas hasta arriba. ¿Da más trabajo? ¿La bisagra es especial? ¿Qué condicionante tiene? Pues no, la puedes hacer con bisagra especial o no. Nosotros sí que la hacemos con bisagra especial. Bisagra oculta, ¿no? Bisagra oculta, de tal manera que solamente se ve cuando tú abres. No se ven los típicos pernos estos que se veían en los que se siguen viendo en muchas puertas y no sé, yo creo que la limpieza visual es súper importante a la hora de construir nuestra casa. Luego os enseño cómo funcionan las manías que pone Jon, pero hablabas de la limpieza visual, yo creo que te refieres, explícaselo a esta zona, a esta entrada. A esto. Vosotros fijaros conmigo cómo vienes con el techo y ya entramos en esta puerta y no existe la típica cabecera que siempre utilizamos en todas las puertas y en todas las casas que se suelen ver. Es un detallazo porque cuando estás por la casa y están las puertas abiertas, que no se ve la propia puerta, parece que has puesto pared y pared y no has puesto nada más que ha quedado como una entrada así libre. Hablaba de la columna. Ahí tenemos otro trocito de columna y aquí otra esquinita que queda está chula. Vamos dejándolo visto. Me gusta. Y tú estarás diciendo, pero en una habitación infantil que es donde estamos, ¿eso pega? Pues ya lo ves. Yo creo que metiéndolo en contexto de cada cosa, ¿verdad? Queda muy guay. Aquí hemos hecho una baldita que en un futuro será para una cría, la niña que acaban de tener, maravillosa, su salud y con una baldita encima para dejar sus cosas. Todo el mobiliario que hacemos, Dani, insisto, es… Déjame que te lo pregunte, como hago en todos los vídeos. Cuéntame. ¿Dónde se compra este…? ¿Dónde se compra, Dani? Se fabrica. ¿Te das cuenta? Todo totalmente inguetado. Son pequeños detalles que marcan la diferencia de lo que es un buen curro, ¿no? Este tirador con el mismo material que los panelados que hemos ido dejando atrás. O sea, lacado barnizado del mismo tono que el suelo. Aunque sean distintos materiales porque es un laminado, esto nos vamos a un roble, tal. Pues una cómoda para aquí, que va a ser cambiadora encima, de cine. Al carpintero lo haces como a mí, le dibujas en la pared de los bocetos. Todo, todo, tío. Y ahí ya se apaña, ¿no? Y ya luego vamos a taller y en taller vemos materiales y es todo un trabajo duro. Me gusta mucho en los dormitorios cuando dejas esta parte de aquí atrás para separar un poco también la zona de dormir de la pared, ¿verdad? Del frío que pueda tener un poco la pared y además aprovechas y haces como una maniobra, ¿no? Sí, es un cubito ahí para tener algo que no parezca el típico mueble ese que sacábamos antes y tal. Y en el espacio que se me genera ahí, una puertecita para meter almohadas y demás. Y aparte, que sea una zona que tú también te valga para dejar lámparas o el cargador del móvil. Y además, una cama, un compacto con cama arriba, cama abajo, que es extraíble y otros dos cajones con los mismos tiradores que hay. Si te das cuenta, aquí he cambiado el tirador, Dani. He metido uno y otro. Eso que se sepa que son cajones y eso que no me cargue tanto a la cama, que creo que lo cargaba demasiado con tanto tirador y tal. Un friso. Esto me encanta. Y si te das cuenta, le hemos puesto una tablita de roble encima porque la casa va totalmente descuadrada y está ahí más ancho y tal. Y absorbe el fallo. Y una zona de 1,40 de papel por los 2,10 de cava más los 50 del arcón. O sea, 2,60 por 1,40, pero que te cambia total. Con una bluza y un foseado y yo creo que hace la habitación una barbaridad. O sea, me fascina porque tú abres la puerta y ves esto y dices ¡ay, qué bonito es! Pero hasta que no sacas la lupa y empiezas a analizar dos focos fuera del centro de la cama. La falsa escuadra se absorbe con el friso. El friso en el mismo color y lacado. La iluminación, el papel, la columna... O sea, son muchos detalles que tienen que conjuntar todos. Cuando la gente habla de decoración, yo creo que también me sirvió mucho todo. El que se haya metido en nuestra grana y haya visto nuestra historia, que es larga y tal, y muy similar a algo como lo que os pasó a vosotros, Dani. Yo me dediqué al mobiliario, al interiorismo y tal, y creo que hacer una casa es una cosa, distribuir es otra y hacer el interiorismo es otra más. Y las tres son igual de importante y cuando ya conjugas todas es una barbaridad. Si consigues que esas tres se encajen siguiendo las políticas que tú sigues de llevar solamente tres tonos en la casa, de ser... de que menos es más, de no recargar todo, de cuando ves que como ahora con los tiradores va a quedar demasiado, eliminas y buscas una solución. Y algo que utilizas habitualmente en los armarios es este tirador, marca de la casa también, para introducir por dentro y dejar... Dejar, perdona que lo explique, no sé si se aprecia, pero aquí tiene otra hendidura más para poder abrir esta puerta con facilidad. Pues Dani, lo hago porque como empecemos a cargar todo de tiradores, tiradores, ahora me cuesta mucho cambiar porque si cambio es por un egoísmo personal. Porque yo en mi casa tengo esto y ya te digo que me cuesta cambiar, pero hay que cambiar, ¿no? Pero esto me parece tan limpio visualmente, tan cómodo, tan práctico, tan fácil de limpiar, que creo que es un tirador que hemos acertado y llevamos mucho tiempo con él. Al final entiendo que es la magia de poder hacer todo desde el principio, de tener como a la cabeza un proyecto global en el que todo coincide, en el que no se apaña nada, en el que no se aprovecha nada, en el que todo se empieza desde cero y así consigues estructurarlo de una manera más sencilla. No me he olvidado, os voy a enseñar la chaveta, pero dame un instante porque hay cosas muy bonitas todavía que ver aquí. Vuelvo a entrar, como dice Jon, con esta limpieza visual en la habitación de invitados y aquí luego Jon nos va a contar, que yo se lo escuché en su directo, por qué coloco el armario de esa forma. Pero antes me gustaría que me contaras algo de este papel. ¿Aquí te has vuelto a atrever, Jon? Pues nos atrevemos. Aquí yo creo que me empujaron un poco mis clientes a decir, venga, vamos a poner una habitación que no vas a ver tanto, que es la de invitados, que tal. Vamos a poner algo que pegue. Y la verdad que cuando lo ves entero dices, me he pasado, pero ya lo pone Sara todo tan... Fíjate en el papel con la mantita que va encima con los cojines. Una cosa importante, no sé si os habéis fijado, últimamente empezamos a carecer de cabeceros. Ya nos vale el papel pintado y estos cojinazos, esto es un papel que si pone la cabeza lo manchas tal, son lavables, son una barbaridad. Además tiene un tacto, a ver si se escucha. Tiene un tacto muy, muy bueno. Y también foseamos un poquito, Dani, el cabecero de la cámara. Me gusta mucho. Enséñale a todos los cocinólogos y cocinólogas cómo cierran esas mesitas. Bueno, las mesillas van totalmente ingletadas aquí, las veis, y hacen un perfecto cierre. O sea, es maravilloso. Y va simplemente total suspendida para también la limpieza, además. Y sobre todo las mesillas que bajan hasta abajo, muchas de ellas me agotan. Me gusta cuando cierra y hace el ángulo perfecto. Lo puedo enseñar. Antes de eso te voy a decir una cosa, Dani. Vale. Importante los armarios. No tenerles puestos ahí con la oreja. ¿Por qué decías en el directo que siempre presenta los pisos, que lo podéis ver como avance antes del programa, que no te gusta aquí el armario cuando entras? Claro, porque entras y parece, Dani, imagínate que tú entras por ahí y yo estoy así. Esto es lo que tiene un lateral de armario. No me digas que esta zona no te da sensación, que el armario es prácticamente igual. Lo que estamos es ganándole en el largo de la habitación en vez de en el ancho. Y esta zona queda como aquí, si pones una alfombrita pequeña tal, como un pequeño vestidor de cara después ir a la zona de sueño de la habitación. Me encanta dividirlo así. Ahora sí, continúo. Correcto, buena idea. Te lo compro y lo que a mí... Yo sé que muchas que os dedicáis a esto diréis que ya no hay novedad ninguna en esto. Para mí sigue siendo como súper novedoso y es que no hay chaveta. Mira, no hay. Yo paso la mano y no hay absolutamente nada. Y da igual que abra, que cierre, sigue sin haberlo. Porque esto funciona con un pequeño imán en la parte de dentro que cuando llega a la otra parte, que es la que está fija aquí en la puerta, cuando llega aquí a la otra parte, el imán lo absorbe y cierra. De tal manera, un momento de silencio, que cuando cierro la puerta lo que se oye es... ¡Qué fino! Entre nada y casi nada. Y esto quedó cerrado. Oye, dos habitaciones, las dos primeras, me han gustado mucho. Pero todavía tenemos que ver la habitación principal. Yo creo, fíjate, que con toda la cocina que hemos visto en el programa anterior, con todas esas puertas, con el salón, la cacha tele... Si hay algo que a mí me ha flipado de esta casa es cómo está distribuida la subprincipal. Yo no me aguanto. No te muevas que nos vamos a la habitación principal. Por fin llegamos a la habitación principal que tantas ganas tenía de verla y de compartirlo con vosotros. John, antes de empezar y entrar en la harina, tengo que decirte algo. Aquí hay una tele en la habitación, pero es que después de ver la tele del salón, todas me parecen pequeñas. Pues es una cacha tele, ¿eh? Ya te digo. O sea, es una tele de 60 pulgadas o por ahí, yo creo que es. Por cierto, los que no hayáis visto la parte 1 todavía, porque entiendo que todavía no la has visto, luego quiero terminar en la tele. Venga, pues te doy el gusto, bien barato es, macho. Luego quiero terminar en la tele, pero estamos en la habitación principal. Esto va como en tres fases, ¿no? Sí. Primera fase, el dormitorio. Primera fase, el dormitorio, que seguimos sin cabecero. Pero el papel que colocamos, aparte de hacer como cabecero, si lo hemos tocado antes, es como que está tejido. Es textil. Voy a tocar otra vez. ¿Ves? Es como un textil, es súper agradable. Sí, sí. Aquí hemos dejado solamente las medidas justas para poner una cama grande de 1,50, dos mesillas de 40 kcal, más las jambas y tal. Y dos lamparitas muy, muy, muy finas que nos dan la iluminación en vez de hacer el foseado, que ya habíamos hecho dos anteriores, ¿no? Hay que ir cambiando y esta iluminación así, también me gusta mogollón. Mismo tipo de mesillas, más pequeña, porque aquí tenemos mucho más espacio. Nos permite una mesilla más pequeña, pero el rollo que me da. Esto es maravilloso, con las puertas. Las puertas que dan ahora a un sitio que nos encantaría. Al siguiente lugar. Sí, sí. Me gusta la iluminación que has utilizado aquí. También me gusta cómo resolviste este espacio que nos quedó aquí en tierra de nadie. Finalmente vuelve a salir otra vez una de las columnas en construcción, que sale un trocito más y necesitamos que serán como unos 18 o 20 centímetros aproximadamente. Sí, unos 22 centímetros. Unos 22 centímetros. Quedan unos estantes. La clave una vez más es retroiluminarlos y tener un encendido aparte para que sólo pueda lucir estas piezas independientes y que cree ese ambiente tan mágico cuando llegas a dormir, ese ambiente tan cálido diría yo, ¿no? Que te dé paz. Pues has puesto dos puertas. Sí. Enséñanos cómo es esa puerta, por favor. Pues esta puerta es como las otras que hemos visto. Es lo mismo, lo mismo, lo mismo que ves. Lo que pasa que le hemos metido un cristal ahumado. Un cristal ahumado que se permite apreciar lo que hay detrás, pero sí que te lo nubla un poco y me mola. Como que te da cierta... Cierta... Mírale. Como que te da cierta cosa y cierta intimidad, ¿verdad? Y desde aquí es la circulación que nos ha hecho aquí el amigo Dani para ir a una zona realmente espectacular, ¿verdad? No me pude aguantar, ¿eh? Tenía que aparecer por allí como si fuera el fantasma de la ópera. Aquí hay otra puerta exactamente igual con este cristal y cuando entras, delante hay un súper espejo y nos da la entrada a este vestidor... Que es una pasada. Que es una pasada, súper bien aprovechado. Alfombra. Seguimos. Estamos en el vestidor y yo creo que es guay venir descalcito, tal. Y ya te estás cambiando con otro rollo, con una alfombrita, tal. Los pies, la sensación, el tocar, el tacto, para mí es fundamental. Y me apetecía meter una, justo librando las puertas, una alfombra medida para este vestidor. Ya lo ves súper completo. Ordenadísimo. Hasta por colores lo tienen. ¿Te das cuenta? Azul. O sea que me ha hecho una gracia terrible. Se nota que esta gente tiene clase. Tiene gusto, tiene clase. Y además, algo que nos pasa a muchas parejas habitualmente, ¿no? Que igual no compartimos el mismo horario de arrancar el día o algunos días no compartes el mismo horario. Tú te levantas, pasas a esta zona, vas al baño que lo vamos a ver ahora, te duchas, te preparas, cada uno lo que tenga que hacer, te maquillas, lo que te toque en ese momento, sales aquí y con tranquilidad, dando toda la luz, ves toda tu ropa entera y no molestas a la otra persona si es que tiene otro ritmo diferente de sueño. De ahí las dos puertas. Para mí era fundamental porque podíamos haber tapado una de las dos para seguir con más armario y tal, pero yo veía fundamental perder esos 75 cm de armario para poder tener dos puertas. Tú te levantas cada uno por su lado y, independiente del otro, vienes a una zona ya de cambio, de ducha y tal. Me gusta. Este papel es chulo. Importancia de los papeles pintados. Cómo nos pueden unir zonas solamente un papel. Claro, porque ahora este papel continúa y esto es como... Sí, sí, sí. ¿Cómo puede ser que llegue a un baño con papel? Pues aquí está el papel. Es un rayazo, un rayazo. Me gusta. Aquí ya se puede ver un poquito, Dani, de una bomba que hemos hecho en este mueble. Qué guay, qué bonito. En este mueble. Tiene los dos laterales redondeados. Eso es. Volviendo otra vez a la isla de la cocina, volviendo otra vez al cubo del otro baño. Y a romper geometrías. Importantísimo. Si te das cuenta, son todos los armarios rectos, el tabique para venir aquí recto, rompemos geometría. Lo hacemos divertido, que lo importante de esto es hacerlo divertido. Ya llegamos a una zona bestial, con espejos independientes, todo un poquito en negro como van también los enchufes. Misma grifería que en el baño del principio que hemos visto. Y con este azul, que es como un azul eléctrico, nos hemos venido con un lavabo cru, de Batco, por supuesto. Son, como cuidan los lavabos esta gente artesanalmente, como los acabados le dan una... No sé, le dan como... Es bonito. Muy real, ¿verdad? Parece hecho de arcilla a mano. Total, total. En una manualidad. Muy bien. Además, os recomiendo, Batco, que echéis un vistazo porque lo que hacen sale de la norma, sale de lo más cotidiano, pero vuelve un poco al antiguo y también me mola. Vimos ya en otros programas otra grifería preciosa que venía como con un tirador de madera. Era chulísimo. Estranteca, sí. Aquí nos hemos venido con una grifería muy sencillita, empotrada y con un material de 1,20, 1,20, que no lo hemos dicho, pero aún así sigue siendo un formato súper tocho que le da como mayor amplitud. Y, si te das cuenta, Dani, partimos a mitad el azulejado para seguir con el papel que incorporamos en toda la vivienda. Es una barbaridad. Aquí, en obra, metemos una U de acero inoxidable donde nunca se ve y va directamente el cristal empotrado. Ahí ya hace lo suficiente para que no se mueva. Sellamos abajo, sellamos en laterales y ya nos evitamos ese tirante tan feo que a mí no me gusta, pero que a veces es necesario. Pues con esto ya lo eliminamos. Aquí es en el decorado, que os he hablado de la ducha anterior. Si te das cuenta, el azulejo es igual que el del anterior baño y el decorado de la ducha. Aquí solo hemos partido, nos parecía mucho, y hemos partido en la zona de la hormacina, iluminándola con un LED especial porque va con agua y humedad. Y metemos aquí también... Me llamó la atención esto, eh. Claro, metemos aquí las griferías, Dani, porque en vez de tenerla aquí y que estemos tocando así, tú haces así y estás viendo a qué necesidad tienes el agua y demás. Es que este chaval está en todo. Yo solo pensé que lo hacías así porque como era más difícil y a ti te gusta mucho hacer las cosas más difíciles, pues dije lo haces solo por complicarse y por decir soy capaz de hacerlo difícil. Pero no, ya veo que tenía un porqué. Tiene un sentido, ¿verdad? Vamos a terminar viendo la tele. Vamos a verlo. Yo quiero ver, quiero que veáis esto porque esto es muy chulo. Si no habéis podido ver, todavía repito la parte 1, que de verdad que te recomiendo encarecidamente que la veas. Vas a entender por qué todas las formas redondas. Vas a entender por qué este piso tiene un sentido completo en colores, en acabados y en formas. Geometrías. Geometrías puras. Esta es la pedazo de tele que te quería enseñar y quiero que sepas que en el programa 1, en la parte 1, dije las medidas. ¿De acuerdo bien? Dije las medidas que no las voy a decir porque ahí queda. Que, John, ha sido un placer estar contigo. Un placer ha sido mío. Tenía muchas ganas que vieras este proyecto porque cada vez vienes más a nuestras obras en obra. Que a mí es lo que me gusta para que luego digas, joder, qué bien lo han hecho. O qué mal. O podían haber sacado otro partido. Pero yo creo que aquí le hemos sacado un 200% a esta vivienda. Voy a hacer un poco de avance de lo que vendrá, que todavía ni está terminado ni grabado, pero no se me olvida la que la sacamos en las historias de Instagram. Unas estanterías que has puesto en algún sitio. Colgadas. Que eso ha dado un trabajo terrible y eso va a quedar muy fino. Y seguramente lo veremos en siguientes programas. Quiero que te quedes ahora viendo las imágenes que más nos han llamado la atención a John y a mí. Si quieres terminar con un buen sabor de boca, espérate al final en las tomas falsas que seguro que te eches unas risas con nosotros porque nos pasa de todo grabando. Yo soy Daniel Colino. Y yo John te lo busca. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¿Qué es esto? Es verdad, si se me ha olvidado decírtelo, tío. Pero se cago en la otra. Es un chulo que si no sube ese vídeo. Primera vez que lo pongo. Soy un zoquete.